Comerciantes del corredor artesanal, asentado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, registran importantes ventas durante este periodo vacacional. Estamos hablando como de un 70%, se le puede llamar que un poquito más arriba del estándar. Eso es bueno para todos nosotros que estamos trabajando. Vaciantes nacionales, provenientes de entidades del norte y centro del país, son los clientes asiduos y quienes más gustan de las piezas de ámbar, textiles y artesanías de madera. Es que el que más tiene afluencia acá es el Nacional. ¿De qué parte será? Campeche, Monterrey. Tuvimos la fortuna hace dos días de contar con personas acá de Chihuahua. Hicieron buenas compras. Los 33 comerciantes estarán instalados en el Parque Central de la capital Chiapaneca hasta el próximo 2 de agosto. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, Díaz Noticias.